Son las 9 de la noche de hoy, 28 de diciembre de 1974. Mirando el termómetro, usted podrá comprobar que estamos a 2 grados bajo cero. Sigan bailando con Ray Welcon y su orquesta. Te he dicho que prepares unas copas, querida, no que te las bebas. Desde cuando bebo yo, tú te confundes con mi hermana. Está bien, déjalo ya. Prepara esas copas y dame una a mí. Toma. Y no me regañes, si puedes. Es en la casa de Claveles. Tú sabes que no los puedo soportar. Que me dan alergia y empiezo a rascarme. ¿Otra vez? ¿Has puesto coñaca granel en la botella de Napoleón? Ay, Elisa, que tú seas una cursiara. Que le guste el Napoleón no voy a darme ese disgusto. Tú te quedas con la etiqueta y yo con lo de dentro. ¡Uy, Dios, qué temperatura! El jardín está que parece una pista de hielo. Casi me mato en un rato. Elisanda, no me miras casi si bebo una copa, por favor. ¿Desde cuándo eres tú tan servicial, tío? Desde siempre, al resto. Ya, ya. Supongo que... Gracias. ¿Quién ha puesto con la cagada de la botella de Napoleón? Los santos inocentes. Sí, los santos inocentes. Ha sido la tía Mercedes. Mira, tía, a mí me gusta el coñaca. Y que a ti te guste ese mata-ratas que sirven en las tabernas no tiene por qué afectarme. Y sé que esta bazofia te recuerda a los veteranos de la guerra de Cuba. Pero yo nunca tengo la culpa de lo que pasó en la guerra de Cuba. ¡Qué manía tan estúpida! Jamás he hablado de la guerra de Cuba. Me interesa lo de Filipinas, me importa un pito lo de Cuba. Bien. ¿Qué tal va eso, tía? Bueno, está siendo un poco tedioso. Lo difícil es colocar las perlas de pequeñas a grandes. Bueno, el hilo será de nadie, ¿o no? Claro, ahora todos, Alberto. Bien, bien. Elisa, ¿me dará tiempo a ducharme antes de que vengan los palomos? ¿Los palomos? Es un matrimonio que Alberto invitaba a cenar. Así tú, jefe de ventas. Sí, es una pena que teniendo jefe y todo, las ventas no vayan como deberían. Si me hicieras caso, te comportarías como un lobo. ¿De dónde has sacado eso? La casa está llena de cosas como estas, artículos de broma, no estamos en los santos inocentes... El mes de diciembre te pone muy graciosilla, tía. Procura contenerlo. Ah, y si llegan los palomos, entreterlos un rato. Tardaré cinco minutos. Voy contigo. ¿Todo bien? Todo bien, tía. Todo bien. Todo bien. Pero bueno, llaman ustedes así a la puerta siempre. Usted perdone, es que nos hemos desvalado. ¡Vaya por Dios! ¿Le ayudo? No, no, que fue del sol, lo que es muy mañoso, ¿no le ves? Que la... creo que sea mejor que entremos así, ¿eh? Gracias, señora. Buena señora, ¿eh? Sí. ¿Eh? Gracias. Eh, ¿la mujer es bien? Sí. Sí, 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 muy bien, aunque deberían echar un poco de sal en el camino de piedra, ¿eh? ¿Qué es? Nada más pasa la verja y ¡tas! Nos hemos puesto a patinar. Es una broma de los santos inocentes, ¿no les habían gastado ninguna todavía? Eh... Pues hasta ahora, ¿no? 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 Bueno, pónganse cómodos que voy a llamar a mis sobrinos que están ustedes en su casa, ¿eh? Vale, muchas gracias. Gracias, señora, gracias. ¿Es usted la tía Mercedes? Ay, sí. Ay, su sobrino habla mucho de usted con mi marido. Ay, espero que siempre vienes. No lo dudes, señora, no lo dudes. Venga, pónganse cómodos. Epa, ¿eh? ¿Has visto? Qué señora, qué distinción, qué serenidad. ¿Qué te pasa, virtudes? ¡Que se van a empachurrar los pasteles con la caída, Emilio! ¡Santo señor! Bueno, no está mal. Está un poco abolladita. Pero, pero, no está mal. No, trae, anda, que la coloque aquí, anda. Que la vas a liar más. Vaya casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Con chimenea. ¿Una casa con chimenea como en las películas? Pero no les iba tan mal el negocio, Emilio. Que les iba mal, virtudes. Tú no entiendes de eso. La empresa acaba de salir de la fase de desestabilización y ahora se encuentra la fase de envolvimiento. Y tú no sabes lo que es la fase de envolvimiento y de envolvimiento con objetos plásticos, ¿verdad? Ay, Emilio, que me trajiste de la tienda unos platos que desteñían, ¿eh? Vas a decir a mí que no sé. Eso, eso, está superado. Y la pintura de los plásticos ya se superará. Fíjate que reloj, ¿eh? Parado. Como todos los relojes buenos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y debe tener al menos 600 años. Ah, como para andar, ¿eh? Y este cuadro. Ponle que es un Picasso. Y que figura. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, lo único que virtud es... Déjame explicarte. La pintura moderna es como las novelas policiacas. Una vez se descubre la trama, pierde toda la gracia. Acércate a la chimenea. Ah, sí. Acércate. Fíjate qué madera, ¿eh? Cómo arde. Esto es madera de los árboles. Ay, esto ya te diré, Emilio. Mira que no encontraron taxi. ¿Pero qué taxi quieres que haya con esta nevada? Es que nos hemos tirado andando cuatro kilómetros con esta nieve y con el borracho de la zambompa pegado a nosotros. Que se ha puesto pena. Ay, ya te digo que sí se ha puesto pena, ¿eh? Ay, ¿sabes que te encuentro más guapa que en nuestro domicilio? Ay, Emilio. Es que a las mujeres nos pasa como el Atlético de Madrid. ¡Que perdemos mucho en casa! ¡Ay! ¡Ay, qué emocionada esta noche! Si es que es como lo que dice mi padre. El marco, hijo. El marco lo hace todo. Bueno, pero es que tu padre fabrica espejos, ¿eh? Aparte de eso, si tuviésemos un marco como este, otro gallo cantaría y podemos tenerlo virtudes. El jefe es una persona importante. Yo sé que lo de los tráficos no es nada más que una tapadera. Debe tener negocios extraordinarios. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Además, seguramente con nieve no. Yo, con rayos, con pandemia. Con pandemia. Habría venido yo aquí. Sí. Porque de 16 empleados me ha invitado solo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que puedo responder. Ah. ¿Te has dado ya de la sucursal? No. ¿Qué sucursal? Pues no. Va a haber una sucursal en Barcelona. Yo sé que quiere proyectar el negocio a Estados Unidos y sé que quiere también marcharse a Buenos Aires. ¿Te das cuenta? No. Si él se marcha, yo puedo quedar de director aquí o de jefe absoluto en Barcelona. Ay, Emilio, ¿y en Barcelona tendremos un marco como este? Tendremos uno mejor. ¡Ay, no, Emilio! ¡Es nuestra oportunidad, Emilio! ¡Ay, Emilio! ¡Qué le diría! ¡No! ¿Qué? Ay, que creo que hemos sentado encima de los pasteles. ¡Ay, la madre! ¿Qué? Pues sí. Espera, no los toques, déjalo también. Si no lo ve nadie, no pasa nada. Un poquito abollada, pero bueno, no pasa nada. Hay que buscar un sitio donde limpiarte. No tienes ninguna cosa. Nada. No me he caído pañuelos. ¿Puedes usar mi bufanda? ¿Cómo está? Sí, hay que secar con las manos. Sí, también. Y un poco la... Querido Colombo, es una de ellas extraordinarias. Es mi vez en casa. ¿Usted es virtud, sin duda? Sí, señora, soy virtud. ¿Cómo está virtud? Muy bien, señora. Muy bien. Alberto está terminado de vestirse. Siéntense, por favor. ¡Ay, la madre! ¿Qué es esto? Unos pastelitos que habíamos traído para usted. ¡Ay! Creo que se mancha usted un poco de pastelitos, ¿eh? No tiene importancia. No se preocupe, que con soda desaparece. ¿No tendrá usted soda por aquí, no? Sí, en el momento de las bebidas. Perfecto. ¡Virtudes! ¡Quítalos ya ahí! ¡Virtudes! ¿Para qué me ha recatado yo? Señora, si me disculpa. Con un poquito de maña... ¡Y ya está! ¡Alberto, ¿cómo vas? ¡Venido, paramos! ¡Ya estoy, Elisa! ¡Gracias! ¡Don Emilio! ¡Hola! ¡Digo, no! ¡Don Alberto! ¿Qué tal? ¡Bien, ¿qué tal? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Señora! ¡Señor, señor! Y la verdad es que nada hacía presentir que fuera a llevar tanto. ¡Alguien! ¿Qué les pasa? ¿Alguien les está arrestando o algo por el estilo? ¡No, no! ¡Ay, la madre! ¿Qué pasa? ¡Ay, que se ha sentado usted encima de unos petisús de chocolate! Y... ¡No se preocupe, Alberto! ¡Anda, ¿qué? ¡Ay, me ha ocurrido igual! Bueno, no se preocupe, don Alberto, que con un poco de soda desaparece. A mí me la recomendaba el doctor para el corazón. Un poquito de hipertensión, nada importante. Es un vaso dilatador admirable. ¡Espera! Sí, sí, no me muevo, no sé por qué. La soda... ¿Tiene usted un pañuelo por ahí? Tenga usted. Gracias. Muy bien. Muy bien. Frotamos, ahí bien, me seco las manos. Eso. Sin miedo, ¿eh, don Alberto? No, no, sin duda. ¡Que esto se va enseguida! ¡Ah! ¡El lío! Cuidado, no vaya. Frotamos por aquí. No le den muy fuerte, se vaya a romper el pantalón. Que está un poco... Eso es, sí, sí. Usted con calma, ¿eh? No... No, no, no se preocupe. Y ahora las mangas. Las de mangas, sí, hombre. Ahí, vamos a limpiarle bien las manos. Eso es, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero tú desencargas de la señora, hombre. Ah, sí, hombre, la señora. ¿Tiene usted otro pañuelo? Ay, hijo. Venga. Vale, muchas gracias. A ver, señora. No es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? Va a usted ir manchada con esa mancha en el culo. Como un pañado, ven. Lo voy a cambiar. Que no, hombre, de todos modos. ¿No veis que mi hermano trabaja en la casera? Que yo limpio muchas manchas más, sí. Mira, se frota y no queda ni rastro. Anda. Ay, hija, cómo te hemos puesto el suelo. Estos trapos servirán para limpiar. Ay, sé que es usted la mano. Anda, hija. Estás más pura, ¿eh? No van a necesitar esto, ¿no? Vale. Déjelo por aquí, da igual. ¿Es usted muy dispuesta? Sí, señora, dispuesta. Todo siempre. Tiene usted una colaboradora de lo más eficaz, Emilio. Muchas gracias. Tengo la mejor impresión de su señora. Y ahora, si me disculpan, me voy a cambiar de pantalón. Espero que no le haya hecho un poco. Pero si no le ha quedado mancha. No, pero sí rastro del sifón. Así que, si me permite, eh... Gracias. Si nos disculpan. Vas al vestidor, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Gracias, Emilio, gracias. Ay, Emilio. Creo que los hemos causado buen afecto. ¿Has oído? No. Tengo la mejor impresión de su mujer. ¿Con qué sencillez te has puesto a fregar el suelo? ¿Cómo la has limpiado? Otra, habría pedido una fregona, pero tú no. Ay, Emilio. Es que me veo de jefa en Barcelona. Tú tranquila. Hay que seguir con el mismo acierto que hasta ahora. Hay que darles el gusto en todo. No te preocupes. Y no tenías que haber dicho de mi corazón. Porque no es nada, ¿eh? Y pueda que te metan al reconocimiento médico. Va, va, va. Ah, ¿te sabes el programa? Perfectamente. Ella es una aficionada de la pintura. Por tanto, tengo que hablarle de pintura. Eso, pero de las meninas, que es lo único que te sabe. Sí, el cuadro del perro. Exacto, el cuadro del perro, que él es muy aficionado a las novelas policiacas. Por tanto, tengo que hablarle de Perry Mason. Eso, pero de Perry Mason, ¿eh? Nada más. Que ya sabes lo que dicen. La gente que siempre habla de lo mismo parece muy inteligente. Pero en realidad no saben nada más que esto. Nada más que eso. Esto. Y la vieja de qué cablarle, a ver. Uf, ese es el hueso duro. Ay. Según mis compañeros, don Alberto necesitó parte de su capital para abrir los negocios. Y ya sabe usted cómo es una señora mayor cuando se la debe dinero. Hombre, por ejemplo, a tu madre. Total, nos prestó dos mil pesetas y no nos deja ni vivir en paz. Ni aunque no nos las hubiera prestado, ¿eh? Bueno, a la vieja hay que hablarle de Cuba. Porque según tengo entendido, cuando ella era una chiquilla, su padre estaba de mando en Cuba. Tengo una empollación que me duelen hasta las sienes. Ay. Tú tranquila, virtudes. Que esta noche sí o sí salimos de aquí con el prevenir resuelto. Ay, Emilio. Ya te quería, hijo. Qué manía ha cogido mi sobrino con muchas sedes. De verdad, ya van dos duchas en un cuarto de oro. ¿Qué crees? Bueno, señora, que se han sentado encima de unos pasteles. Es que te lave. Pero, ¿y eso? ¿Por qué ha sido? Inadvertidamente, señora, era un obsequio para su sobrina y bueno, nos hemos ido sentando todos encima de ellos. Total, que voy a vigilarlos porque a este paso se queda usted también encima. Ay, no se preocupe que yo miro mucho al sentarle, ¿eh? No, no, señora, ya le digo yo que esos petitsus tienen vida propia, ¿eh? Vale, aquí está. Virtudes, los damos sucios, por favor. Ah, y bueno, sí, limpio, limpio. Eh, muy bien, ahora abro la ventana y lo tiro. Tíralo. Queremos que es una copa antes de pasar. No, no, esperaremos a sus sobrinos, hija. Ay, como quiera, siempre quiera. ¿Eso? Coña. Mi bebida pedilecta es el ron cubano. Ah, no. Gran cosa Cuba, ¿eh? Isla situada a 48 grados de latitud norte, 26 grados de longitud oeste. La cual es rica en maíz, yuta, papatea, arbuñica, que gira vulgarmente como tabaco y caña. Además, sus islas están llenas de palmeras en la que escuelga el exquisito coco, y además, entre las que puedes encontrar, el árbol del pan. Ah, vaya. Es como matanzas o cienfuegos. ¿Le gusta este cienfuegos? Ay, claro que sí. En cuanto tiran cohetes, me pongo en primera fila. Yo me deleito con la caña. Es que le entusiasma a pechar, mujer. La caña de azúcar. Ah. La cual constituye un alimento de primer orden, y adoro su complicada deglución. Ay, le felicito. Gracias. Muy bien, ¿eh? Oye, Elisa, a estos no les deis de beber que vienen puestos, ¿eh? ¿Por qué? Se ha puesto a hablarle de la isla de Cuba como si fuera hermano del mismísimo Fidel Castro. Ya no hay que hablar, ¿no? No, hostia, son buena gente. No sabría qué decir. Y la he cogido con Cuba como podría haberla cogido con Felipe II. Ay, señora, qué guardarropa más delicioso tiene. Apenas he decidido lo que cualquier mujer. Hombre, lo que cualquier mujer. Como las meninas, por ejemplo. ¿Cómo? ¿No le parece formidable las meninas? ¿El cuadro? Sí, el cuadro. Ese sol malagueño que se filtra por el cuadro es un sol muy andaluz, muy de siesta. ¿No cree usted? Vaya, veo que entiende usted mucho de pintura. Ay, un poco, ¿eh? ¿Qué le parece el bosco? Ah, el bosco. Yo creo que invita mucho a Velázquez y su retrato retratista y su color sustancial en el cuadro. Puede ser, pero el caso es que nació mucho antes que Velázquez. Es que no te has expresado bien, cariño. Lo que quiere decir es que el que copia al bosco es Velázquez. Velázquez. Claro. Una teoría muy aventurada. Partiendo de Rafael, pues, deja de ser su canadelo. Claro que hay realizado una gentiza y realizado otro. Ah, no se engañese, señora, que no se puede hablar de otra cosa que no sea de las meninas. No, si a mí me gusta mucho. Que sí, que sí, que de las meninas es nada más que las meninas. Donde estén las meninas, que se quiten de quién. Rafael. Que no se hable más. Eso. Las meninas es nada más que las meninas. Oiga. Creo que entiende mucho. Sí, sí. Es usted una intelectual. Se les pasa algo. Tienes tu razón. Te lo he dicho, Lisa, que la tren te agufa. O sea... De verdad. Aquí me tiene a su disposición, palomón. Y yo sé para suya, Arnalberto. Bueno. Siempre. Está bien. No les importará que esperemos aún un rato. Me he quedado sin criada y nos he encargado de la cena del 64. Esperemos que haya en un momento. ¿Dónde está nevada? Por Dios, por supuesto. Esto de las criadas es un problema, señora. No llevo tres días sin ella. Yo 24 años y estoy que voy de cabeza. Es que no va a una al condenado, ¿eh? Emilio, dígame. Que, don Alberto, ¿alguna nueva novela policía que hay en la mesilla o...? Pues sí, Emilio. Resulta que alguna es. Ay, y no es de la de Perry Mason. A mí me enloquece Perry Mason. No, estoy leyendo Es Mejor Matar en Primavera, de Clares Butler. Ah, gran escritor Butler. Emilio, se llama Claven. Es una mujer. Sí, sí, sí. Es que lo estaba confundiendo con el gran Bragging Clan. ¿Ese que era Manco? Ah, Cervantes, ¿no? El que escribió Don Quijote, sí. Sí, que tiene una estatua a caballo en la plaza de España. Don Quijote, Don Quijote. Ese es Don Quijote, Emilio. Por qué molesta, tío. Yo te preocupa. No te preocupes, Emilio. Que con Cervantes y Don Quijote se hacen niños todo el mundo. ¿No ves que tienen la misma cara? Clares Butler es la inventora de uno de los juegos más divertidos que conozco. Seguro que le gusta la idea de mi vida. Se llama... Cometa usted un crimen perfecto. La autora le plantea 20 casos de asesinatos. Y le deja usted tiempo para que los cometa de forma perfecta. Si no lo consigue al final del librito, está en la solución. O sea que hay 20 formas de asesinar y de salir impune. Según Clares Butler. Vamos a jugar a eso. Mujer. Mientras tiene la cena. Yo lo que diga a Don Alberto, ¿verdad, virtudé? Sí, sí, lo que quiere el Señor Don Alberto. Aquí, el que manda es el Señor Don Alberto. Señor Don Alberto. ¿De acuerdo? Bueno, no pasa nada. Yo, por mí encantado. ¿Quién se queda? Yo mismo. Usted será el muerto. Ah, muy bien. Bien. Solo hace falta saber quién va a ser el asesino. Asesínele usted, Don Alberto, por favor. Hay confianza. Emilio, Emilio. ¿Quién le toca? ¿Quién? Elisa. Kara o Cruz. Kara. Cruz. Señora. No. No, yo ya tengo. Pero si quiere Kara o Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. Cruz. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Pues usted va a matar a su marido. A ver si no te has enterado bien virtudes y me vas a matar de verdad. Que no, hombre. Que tengo que planear tu crimen perfecto. De acuerdo. Para lo que le vamos a dejar un cuarto de hora. Así que, por favor, váyote a planificarlo y con este todo listo. No solo listo. Sí, señor. Bueno, Don Alberto. ¿Ha terminado ya eso del su sucursal en Barcelona? Digamos que sí, Pablo. Pero, necesito un nombre de confianza allí. ¿Por qué no nombres o para no ser usted de su sucursal? Señora, usted me abruma. Reconozco bien lo que está acariciando esa idea. Es lo mejor que tengo en la oficina. Don Alberto. Claro que da saber cómo encararía la responsabilidad de una sucursal. Yo creo estar especialmente preparado para el puesto. No quiero ser inmodesto. Pero, he estado estudiando los problemas de las sucursales. Sí, Emilio. Y creo que puedo tener un gran trabajo en tal puesto. Verá usted, Emilio. Yo no lo dudo, bajo ningún concepto, pero una sucursal es algo que nosotros puedo más complicar. Yo voy a hacer una responsabilidad de la licencia. Eh, a ver. Muchas gracias, señor. Si me disculpo, no es un coste de ello. Eh, tendremos que hablar de esto. Me gustaría que lo olvidara. No sé cómo pagar la confianza que han depositado en mí. Sobre todo usted, Don Alberto. Ah, se preocupe, Emilio. ¿Qué ha sido eso? Tal vez la cena. Ay, señor. ¿Me hace bien? Sí, sí, súper lamente, eh. Estoy muy bien. Deja que ya le ayude. No, 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 estoy muy bien, señor. Sigan. Sigan hablando, eh. De acuerdo. ¿No tiene un hijo? Pues no, pero no perdemos la esperanza. Es lo último que se pierde. Por supuesto que sí. Perfecto. Señora, no tendrá hasta una gaita vieja, ¿no? Pues no, lo lamento. Ya, ¿y una mampara? No, tampoco. Nada, nada. Virtuces, querida mujer. Sabes que es una broma, ¿no? Es que te conozco y cuando te tomas algo en serio... Oh, no, palomo, no se preocupe. El juego es así. Cuanto más realismo, más se divierte uno. Todo debe proceder como si se tratara de un crimen real. Lo que pasa es que el galentioso mujer debe utilizar los medios que tienen su disposición. Sí, señor. Muchas gracias, eh. Sigan, sigan hablando. Eh, sí. Vaya mujer. Tiene usted una... Me ratifico que tiene usted una excelente compañera. ¿Y un tanto agitada? Nada de eso. Una perfecta compañera. Encuentra pocas mujeres como yo hoy en día. No le digo que no. Sí, Mercedes. Quiero dejar las botellas venir con nosotros. Este juego me parece una estupidez. Todos los juegos te parecen una estupidez. ¿A usted qué le parece, Emilio? Se está divirtiendo usted, ¿verdad? A mí me parece muy, muy, muy interesante. Interesantísimo, ¿eh? De acuerdo. Bien. Eso está bien. Espero que se lo vaya a pasar a usted bien esta noche. De muerte. Ya, lamento que la celona esté llegando. No se preocupe, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¿Está usted bien? ¡Virtudes! ¡Ay, Dios mío! ¡Virtudes, por favor! ¡Me está roto la tontería llena de jerárquica! ¡Ay, yo estoy bien! ¡Vece, yo está bien! Bueno, la tontería. Don Alberto, espero que usted entienda que... ¡Emilio, no se preocupe! Esos porcelanas son fáciles. Además, la vitrina está en el sitio más estúpido del mundo. Cualquiera que más o menos pase por ahí a oscuras se ha matado con ella. No es su mujer la primera ni será la última. No ha sido nada. Se ha roto el cristal, pero no se ha roto ninguna porcelana. Entonces tendré que ir a romperlas personalmente. ¡Ay, hola! Ya está. Sí, la vitrina dota. No, hombre, el crimen perfecto. Voy a matarte y nadie podrá comprobar nunca nada. Ni la policía conseguirá obtener ni una sola pista. Es maravilloso, Emilio. Su mujer va a matarlo y nadie va a poder probarlo nunca. ¡Espléndido! ¡Increíble! ¡Formidable! Bueno, hay que dejar solo el muerto. Usted nos avisa cuando haya sido cometido el asesinato. ¡Vamos, Elisa! ¿Tía? Hay que cometer al crimen delante de mí a ver si no animo. Tía, es necesario que estés sola. Nosotros le entraremos aquí, pase lo que pase, oigamos lo que digamos, hasta que ella nos llame. Adelante, virtudes. Esta no es usted de Cercita, ¿no? Aquí al lado, Emilio. No se preocupe. No falle el golpe, virtudes. Descuide usted, señor Don Alberto, que con lo que le gusta al jueguecito no fallo, ¿eh? Oye. Emilio, a la chimenea. Y no se te ocurra mirar atrás con mi de esa braza. ¡Ay, quieto, eh! Vale, ¿ya? Don Alberto, ¿está usted ahí? ¿Por qué no le gustará el parchi, digo yo? Para toda la familia, tan ricamente, niñas y niños. Ni la oca. Bienvenido en el marco de la casa. ¡Dios! Dios mío, yo sabía que tú estabas enfermo del corazón. Ahora, la gente pensará que todo esto ha sido un colapso. Emilio, 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 que te viera de cierto, Emilio. ¿Dónde está? ¡La fueleada! ¿Dónde está? ¡Que me traigas, coñal! ¡Ay! Dios mío, qué susto. Casi me matas de un susto, pero no sabes que tengo el corazón débil. Ah, sí, ya lo sé. Si de eso se trata. Ya. Muy lista, ¿eh? Y es que encima me están latiendo hasta las amígdalas. Casi me matas. Hombre, Emilio, es que se trata de hacer el chimene perfecto, sin ningún tipo de cuartilla. ¡Coartada, estúpida! ¡Esta! ¡Hala! ¿Qué pasa? Un poquito. ¡Ay, no! ¡Cara viene la segunda parte! ¡No, no, no! Asuntos no, por favor. ¡Que no! ¡Que ahora hay que preparar la cuestión! ¡Hay que preparar el escenario! ¡Tú ya estás muerto! ¡Anda, tírate al suelo! ¿Qué? ¡Que te tires al suelo! ¡Y a ver, despírate! ¿Qué? Emilio, me las que puse al embajador. No me gusta este fondo. Así de fina. ¡Perfecto! La policía creerá que intentaste llamar al timbre para pedir auxilio y el colapso que te produjo por beber demasiado coñac. Napoleón. Toma, cógelo. La cena por los suelos. ¡Qué horror! ¿Qué pasa? Nada, nada. Nada, que se me ha quedado aquí el coche aparcado, ¿eh? Pero creo que... No, pase usted. No, que no, que no. ¡Pase usted, hombre! Que no, en todos modos. Con esta negada te está cayendo. Ya estamos aquí los unos para ayudarnos a nosotros, ¿ok? Gracias, gracias, mujer. Ahí tienen. Nada, ¿qué tal? Ha matado usted ya su marido, virtudes. ¡No! Voy a matarle de un momento a otro. Este es mi marido, ¿eh? Emilio Paloma. Encantado. ¿Cómo está usted? Yo, pues confío como vaya a estar. Como todos. Llame, llame, hombre. Gracias, gracias. Gracias. ¡Antonia! Sí, Antonia. Soy un genio, tu marido. Pero tú eres tonta. Porque si alguien ya me parece que es un genio... No. Eugenio, tu marido, ya te lo he dicho. Que sí, que estoy en Somas Montes. Que se me ha quedado el coche parado. ¿Te das meas cadernitas? Yo qué sé, manda a Julio o algo. Vale, gracias. Ay, Dios mío, Dios quiera que llegue a tiempo. Ahí se vaya usted, ¿eh? Yo sí, ¿eh? Que creo que estamos desocupados. No. No, hombre, que desea tomar una copa. No, yo me marcho, ¿eh? Vale. Chao, ¿eh? Bueno. Espérese, hombre. Estaremos por aquí divirtiéndonos. Necesita volver a llamar, vuelva, ¿eh? Sí, sí, gracias. Ala, vaya usted con Dios, ¿eh? Gracias, gracias. Qué majo. Sí, sí. Qué majo. Ala. Que está muerto. Ala. Ahora. Voy a hacer una cosa ahí dentro, ¿vale? Pero no tardes. No, te cuida, te cuida. Ya está. Perfecto, palamos. No se mueva. Exactamente así es el juego. Elisa, por favor, vete dando cuenta de esto. Anda. La lámpara tumbada. Ni un cuchillo, ni una herida. Solo la botella de coñac. Con gusto tener. La cogió por algún motivo. Caliente, caliente. No, hable, Emilio, que si no, no me divierto. Hola. ¿Qué tal? Perfecto, de momento. ¿No hay ninguna herida? Ninguna. Levántese, Emilio. Yo sigo aquí tirado, si usted quiere, don Alberto. Levántese, Emilio. ¿Qué diría el forense? ¿Sabe usted perdido? ¿Qué diría el forense? Que morí de un ataque fulminante al corazón. ¿Y qué diría usted a la policía? Que me lo encontré tal cual como ustedes lo han encontrado. Y el coñac determinó una... ¿Cómo se llama esto que tenemos en el corazón pero que es imposible tener en la electricidad? Hipertensión. Una hipertensión y el colapso. Muerte. Destrucción. Habrá que pensar en un veneno que no deje rastro. Señora, desengáñese, que todos los venenos dejan rastro. Figúrese usted el café con leche. Oye, ¿y no lo habré matado de un susto? Tía, estamos hablando en serio. Y lo que más me molesta, tía, es que se tome o broma algo cuando yo estoy interesada en ello. Tía Mercedes. No, pero si a mí también me interesa algo de decir que, hombre... Eh, Elisa, por favor, mira por la habitación. Emilio, daleos una pista. No sé, a que no lo descubra, se va a decirte. Don Alberto, ¿una pista? No, Emilio, no se preocupe. Cuando la necesites, se la pediré. No cabe duda que intentó llamar a alguien esa ayuda. A ver, Elisa, claro. Evidentemente, ¿crees que soy idiota? Si puedes, no me contestes así. Me sé que no lo habías tenido en cuenta. ¿Cómo no voy a tenerlo en cuenta si salta a la vista? Pero jugamos los dos, ¿no? Aquí el único que sabe jugar a esto soy yo. Y yo. ¿Cuándo te ayudan? Emilio, ¿qué sería? Don Alberto, ¿una pista? No, Emilio, cuando me dé por vencido, se la pediré. Y ten en cuenta, Elisa, que no te aguanto malos modos. Esta investigación la llevo yo y tú eres mi ayudante. Emilio, que te destina la cuenta. No sé, no sé qué podría haber, yo qué sé, ocurrido. Un juezito más facilito, un asesinato, ahí... Pero si hasta la vieja se lo ha supuesto. Emilio, que este hombre puede que tenga mucha agudeza con los platos de plástico. Pero lo que es pues que juego... Elisa, ¿la ventana no lo puede haber intervenido de algún modo? Sí, pudo abrirla con las últimas fuerzas. ¿Puedo hacer nada? ¿Qué? Bueno, yo le doy una pista sea como sea, porque se está poniendo una cara de cabreo. ¡Don Alberto! ¿Le dan a usted miedo a los fantasmas? A mí no, Emilio. Pues a mí sí. En cuanto que veo uno, ¡tah! Se ataca el corazón. No soy ingenuo, palomón. Los fantasmas no existen. Pero si su mujer se pone un traje a todos... Mi mujer siempre se pone trajes raros. Elisa, ¿no ha podido intervenir la electricidad en algo? Eso estaba pensando. La lámpara caída en el suelo parece muy sospechosa. ¿Y si el crimen no ocurrió aquí? Ocurrió fuera de la casa e intervino la lámpara. Eso, Einstein, eso. Decía usted, ¿eh? Nada, te está haciendo una labor maravillosa. Vamos a ver, esto está clarísimo. Su mujer se vistió con un traje raro. Quizá algún artículo de broma de estos que tenemos por aquí se acercó por detrás. Le dio un susto. Quizá se produjo el colapso. Está clarísimo. Vamos a ver. Virtudes es la mujer de mi empleado. La conozco. Y listo, iría palomo si el cerebro de su mujer no diera más de sí. Vaya. Intentando un crimen tan vulgar. ¿Qué es lo que se ridícula, tía? Hola, este palomo. Nueva hernita. Verdad, virtudes, píjate para qué te oyes. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue? ¿La batalla de Comadonga? Pues mire, don Pelayo se subió a un caballo. Saludos, a ver. Han ganado usted. ¿Cómo fue el querido? Pero nosotros qué vamos a ganar. Es su casa, hombre. Es su casa. ¿Cómo fue, querida amiga? Ah, pues figúrese usted que la lámpara tenía mucho que ver. Yo había interceptado un calambre al enroscar la bombilla. Y le digo a mi marido, Emilio, otra vez que no hay bombilla en la lámpara. Y es la bombilla, la bombilla, la bombilla. ¡Tas! Que pone la bombilla. Para el suelo. Muerto. Colás. Al corazón. Usted le acerca la lámpara a la mano. Sí. Se produce un contacto de larga duración. Sí. Lo suficiente para ver tener un corazón en mal estado. Eso. De yacerse. Ah. ¿Qué talento tiene usted, don Alberto? No es mal que haga esta pinagrera con el tapón colorado. Si es que es usted maravilloso, don Alberto. Lo ha adivinado todo. Bueno, es que estoy acostumbrado a todo lo policía cruz. Pero vamos a ver, digo yo... Usted no hizo más nada. Usted se toma a este coñacito que yo le sirvo y no hizo ni más nada. Sí, es que es verdad, don Alberto. Eso del talento se demuestra en todo. Resuelto este asunto, propongo un nuevo asesinato. Lo que usted quiera, don Alberto. De acuerdo. Este lo van a comer entre usted y su esposa virtud. Y te quedarás tú, tía. Ay, Alberto, ya es la hora de cenar. Tengo hambre. Tía, la cena no ha llegado todavía. Un crimen más. Y si usted es sin llegar, nos podemos abrir latas de conserva. A ustedes no nos importará comer de lata. Por Dios, no. El crimen en complicidad es más divertido. Me admiten ustedes en la banda. Por supuesto, usted con nosotros y su señora se queda afuera, ¿eh? ¿Quieres no poner esa cara, tía? Señora, hágalo por mí. Piensa en la negrita de Saba que siempre sonría con la bamba abierta. Cuba es la isla de alegría, del juego, los casinos, la perla de las cantillas. Señor, vale, si usted insiste, yo me aprecio. Perfecto. Bueno, no tardéis mucho. Adelante, Alberto. Queridos palomos, acérquense, por favor. Se me está ocurriendo algo a la mar de interesante, ¿eh, Emilio? Nuevo crimen del misterioso estrangulador. Exacto. Esa será nuestra escapatoria. Siempre podemos decir que alguien imprimina el sábado. Entró en casa y asesinó a mi tía, porque lo que vamos a hacer con ella es estrangularla. Oye, pero eso deja huella, señor. No, si lo hacemos con el collar de perlas que está haciendo. Pero no se romperá. Emilio es de nylon, Emilio. Eso no se rompe. Esto irá de la siguiente manera. Yo saldré a vigilar. Ustedes cometen el asesinato y me avisan cuando todo esté visto. ¿Hecho? Sí, señor. De acuerdo. No falles, por favor. No. Hola, señora Mercedes. ¿Quiere usted pasar al silloncito ese que tenemos ahí tan bonito? Ay, sí, claro que sí, hija. Déjeme la caja, mi hombre. Ay, sí, sí. Sí, como decía mi hermana, una tiene que sentarse cuando le da un laocio. Lo de menos es el sitio. Exacto. ¿Quieres una copita? Ay, sí, sí. Aquí tiene. Ay, muchas gracias, ¿eh? Ay, son muy originales, ¿eh? Pues no vean todas las épocas que les van a jugar a la febrera. Aquí no comen y beben nadie hasta que no se enroje. De verdad, ¿eh? Sí ve a uno de esos niños que corren por ahí y se van al colegio ese... ¿Al colegio del final? Sí. Es uno pasado, pero digo que sí. Dale, digo yo, señora. ¿Estoy bien aquí? Sí, señora. ¿Estamos aquí? A ver. Hola. A ver, Emilio, hay que matarla de una manera maturada. No, así no, porque así parece que la estamos matando de verdad. Ponla en coca. A ver, señora. Ponla a usted los pies. Así. Deje que le coja la copa. Sí, hay que matarla. Es que hay que estrangularla. Fuertemente. Hola. Así, ¿no? Que tú des... ¡Anda! Es usted. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Vení a llamar? Sí, te estoy ocupando. Hombre, pase, pase. Llame, hombre. Sí. Mira, señora Mercedes. A este hombre se le ha estropeado el coche fuera y quiere pedir unas cadenas. Ay, pero no puede usted moverlo. ¿Ya te lo puedo moverme yo? Ay, ya, me traigo. Gracias. Señora. ¿Han asesinado ya la tía? No vamos a asesinarla de un momento a otro. Es que se coloca, que si no, no la hagamos ni más allá. Exacto. Así, así que así la hago con toda tranquilidad del mundo. Antonia. ¿Dónde están las cadenas? ¿Quién las trae? La criada, qué bien. ¿Dónde está? No quiero. Ajá, dale. Oye, ¿Antonia? Antonia, que se corta. ¿Qué no se está pasando? Me estoy poniendo nervioso. ¡Virtudes! Dios, quiero que llegue a tiempo. Oye, ¿y por qué no enfadó usted con un poco de nylon? Ahí tiene. ¿Qué le da un sitio? ¡Ah! ¿Qué lindos haces, hija? Él no ha sentado que unas tijeritas, una navaja por ahí. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene? ¡Oh! ¡Qué genial! Mira, usted me pregunta. Yo siempre digo lo mismo. Ella ha visto lo que ella ha visto. Yo siempre lo mismo, ¿eh? Siempre fuego a la rana. ¡Ah! ¡Emilio! ¿Qué este señor se piensa que la estamos matando de verdad? ¡Pero, hombre! ¿En serio se ha creído eso? ¡Por Dios! ¡Pero, hombre de Dios! ¿Usted se cree que para que alguien la mate va a colaborar como los hermanos Quinteros? De modo que se ponen a estrangularme y les voy a dar facilidad. ¡Ah! ¡Estamos jugando, hombre! ¡Ah! ¡Qué guay! ¿A qué? ¿A los crímenes? ¿A los crímenes? Sí. A los crímenes perfectos. ¡Qué guay! Sí. Uno hace de asesino, otro de muerto y el resto tiene que averiguar lo que ha pasado. Exacto. Todo con una... Sí, cuarta. Con una cuartada, cuartada. Ah, sí, va. Sí, pues venga, una sí, hombre. ¡Venga, hambre! No son tesos. Es sujete por ahí, don... Don Serena Martínez. Así que lo que tiene es que se queda aquí y se queda la misma, ¿eh? Exacto. ¿Vale? ¿Vale, saca la lengua? Señora Mercedes, que no se duerma. Ay, que no me duermo, porque tú tienes asunto de malinconia. Ay, jala, nada. Total, no te unas con una baja por ahí, ¿no? Pero si me tomo las tijeritas, pero... Ay, pues no sirves. Sí. Una tijerita. Acabo de las tijeritas. No, pa, qué asco, arroz. Vaya uñas que tiene, ¿eh? Bueno. Por tanto, yo también. Vale, cortamos por aquí. Ahora atamos fuerte. Eso es. Empalmamos. Y listo. ¡Alegrese, don Eugenio! Ha participado usted en un crimen. ¡Hala! No queda usted tirarse hasta que le traigan las cadenas, ¿no? No, 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 no. Ay, que... Es que ahora conoce el coche, pero como no me voy a destruir, ¿a qué señora? Eh... Pues no se preocupe, que a lo mejor la criada ya figurará que está usted en alguna casa. Ah, pero por si acaso, ¿eh? Bueno, no, 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 no. Venga, mucho gusto. Venga. Y nace tres padres, que nos bala el hielo. Chau, chau, chau. Adiós. Qué majo, ¿eh? Qué majo. ¡Hala! Llama al señor. Que si no le va a costar esto todo una pulmonía. No importa. Don Alberto. Don Alberto. ¡DON ALBERTO! Venga pa' acá, hombre. También he venido la primera vez, niño, gracias. Bueno, ¿está todo listo? Está todo perfecto, señora. Perfecto. Háganle el favor de llamar a mí. ¡Señora Elisa! ¡Señora Elisa! ¡Mira usted qué cuadrón y las meninas! Mire usted. Supongo que nos habrá salido bien, aunque solo sea por el tiempo que han tardado en planearlo. Perfectamente. Mire, su pobrecilla ha muerto en un trágico accidente. Se ha ahorcado a ella misma con el collar. En sufrimiento y agonía, ha muerto. Pobrecilla. Nosotros conocemos al menos dos abuelos que se han muerto de la misma manera. Bueno, ¿me ves? Ah, sí, sí. Sea usted todo lo que quiera. Ahí va. Nada por aquí, nada por allá... Pero con toda confianza, señora Elisa. Nada, nada. Nada. Se hace muy bien la muerta esta mujer, ¿eh? Es que es muy simpática. Ay, miradá, qué maja. A ver... ¡Doña Mercer! Que ya se han pasado las burras de la leche. Doña Mercer. Oye, mi tía. Que se hace muy bien la muerta, ¿eh? No, hombre. Doña Mercer, ¿eh? ¡Dóña Martínez! ¡Que se la ha cogido usted del punto al coñar! ¡Tía! ¡Están muertas! ¿Pero qué va a estar muerta si se lo hace, eh? ¡Alberto! ¡Es horrible! ¡Está muerta! ¡Quítale ese maldito hilo, palomo! Doña Mercedes, no nos estope estas cuascuas, por favor. ¡Está muerta! ¡Palomos! ¡¿Ha matado usted a mi tía?! No, yo no, yo no, yo no. Había que estar el hilo fuerte y... Había que hacerlo ya lista. ¡Caray! ¡Que fue un besito! ¡Ah! No se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? ¡Ha matado a mi tía! No, 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 no. No, ha sido tuve un accidente, ¿verdad? Sí, ha sido un accidente. ¡Has sido un accidente! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué le pasa? ¿Ha pasado? ¿Quién? La vieja. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Pero usted tonta Cómo quiere que haces por eso esta muerta? No, que no, que no, que no, que no... Aquí está pasando algo por esta señora... ¡Alberto! ¡Alberto, eres tú! ¡Alberto! ¡Había oído ruidos! Es inútil, Elisa No se puede andar Pero... Llevo... Se ha tardado 10 minutos Nada más que en llegar a la primera jarola No tiene sentido dar vueltas difíciles Lo único que nos queda ahora mismo Me da que va a ser esperar Y el maldito teléfono sigue sin funcionar Tú imagínate que alguien le ha dado un ataque de apelido ¿Qué vas a hacer? Echarla en una cama Y revisar el carácter mío Hace unos 3 años compré unas cadenas Si las encontramos está todo arreglado Creo que nos hemos quedado sin ventanas Mándame a la tía con... No sé, algo de ticar Tengo agua Estoy arriba mirando si pasa alguien Me parece muy bien No hay lláva sedes Que no, que se quedan aquí Lo que no es posible es perder los nervios así Es que no es posible Que yo no me voy, ¿vale? Yo me quedo aquí ¿Entendéis? Pero que se marcha, aunque se quede una que se calle No, de verdad Aquí tiene que estar pasando algo O hay dos viejas o el muerto anda y no puede andar Porque está ahí Es que no das una, muñeco Eso es muy cierto Pero si estaba ahí... Emilio, aquí Eugenio tiene razón Cuando uno no comprende algo lo mejor es salir corriendo ¿Virtudes? Emilio, lo que no se entiende no se mantiene ¡Virtudes! 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 Hay seguramente una explicación lógica Muy seguramente los señores de la casa Mientras estábamos escondidos ahí dentro como idiotas Salieron y se llevaron a la muerta A una cama, que es donde los muertos descansan Pero toda puede ser una recreación óptica, ¿eh? ¡Sususus! ¡Susus! 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 ¡Sus! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué diablos hace el dormitorio pequeño cerrado? Lleva un mes así Deja eso Se ha parado un coche al otro lado de la calle ¿Estás segura? Sí, es un taxi o una ambulancia Tiene un largo en roja Pues sube Grita, socorro, no sé Haz algo Tú por ahí, se la fina Quietos, 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 quietos Señores Por la Virgen Está más claro que el agua Hemos visto a la vieja andar Con lo cual Está muy claro Está viva Está más viva que nosotros Que no das una, muñeco Que está muerta ¡Eso es muy cierto! Pero tiene que estarlo Mira, Emilio ¿Por qué no tomamos una decisión heroica Nos vamos todos pa' lo groño? Porque esta vieja nos la cargan a los tres A ver, Emilio ¿Qué dice la letra de la marsellesa? Marchemos, hijos de la patria ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Socorro! 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 Deja de gritar Es inútil Pasa de una vez Se la afina Ya piso una lápiz Bueno O no quiso irme O no me he hecho Presentarse a alguien aquí A dejar a alguien Y la verdad es lo importante Porque con la que está cayendo Poco se aventuran a venir aquí Pero bueno Ya hay alguien cerca Así que no me voy a dejar a alguien No hay alguien cerca Así que ya es algo Dime, se la afina ¿Tú me has abierto la puerta ahora? Sí ¿Y antes? No Pues a mí alguien me la ha abierto Y la ha cerrado a una velocidad Que no me he partido La crisma en el hielo Porque Dios no la ha querido ¿Qué pasa? Que encima de todo lo que tengo Tengo que aguantar los efectos De tu maldito coña que a granel ¿No es eso? Bueno Voy a llevarme a esta Escóndela bien Y solo donde tú puedas encontrarla Tengo un presentimiento Déjame en paz Se la afina Se fue Tal vez nuestra última oportunidad ¿Por qué no has gritado tú? Supongo que no querías Que gritar a la muerta Ahora no hay más vivos Que tú y Alberto en el chalet Parece como si quisiera dar la señal A lo mejor se arregla la obería Si fuera posible ¡En calma, Elisa! ¿Quieres una copa? ¡No! Ay, pues esto debía hacerse A base de arte Pero de igual ¡Hombre, Alberto! ¡Alégrate! Parece que el teléfono funciona ¿Qué te pasa? ¿Qué? Hola, abuela Hola, abuela Hola, abuela Hola, abuela Hola, abuela Pero bueno, mi hijo, Emilio Me alegro de verte Pero si solo iba a darme la mano Señora Señor Aquí el señor es don Eugenio Martínez Él ha quedado el coche fuera Y está esperando unas cadenas Me vio viva Incluso participó en el crimen Ah, sobre eso Estamos sorprendidos, Palomos Pero ¿Por qué salió el correo de ese modo? Usted dijo que estaba muerta Y... Y... Palomos Palomos, por favor Elisa Ha subido La verdad es que lo hiciste bien Te dijimos que estaba muerta Sí, sí Emilio Todo forma parte Sin sorpresa, al final no hay juego Sí ¿Y por qué no lo dijeron antes, eh? Mujer Se trata de no avisar Eh... Entonces... Perdón No hay ninguna muerta ¿Qué muerta quieren que haya? Hombre, señora Aquí la servidora a mi marido Y el aterrado de miedo Hemos visto una muerta ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde? En ese sillón ¿Estaba sentado mi esposa? Exactamente, sí ¿Una muerta en ese sillón? ¿Cómo era? Pues yo diría que se parecía igual que la señora... Sí Esa de ahí, sí Vale, Emilio Tenemos un problema Tía Mercedes, ¿vale? Está vida A ver, ¿quieres que tocarme? No, no, no Me parecería una falta de respeto ¿Es para que se convenza que estoy vida, hombre? No, no Si lo parece Lo parece Queridos padrón Por favor, siéntense Usted también, don Herminio Eugenio, por favor Lo que sea Eugenio Lo que sea Lo que sea Eh... Vale Vean, señores Cuando alguien es presa del pánico Ve cosas que son... Irreales Y lo que es peor Compacte a los de su alrededor Le explico Usted creyó que había matado a mi tía Y la vio muerta en este sillón Y luego vino el contagio Y su esposa Aido Neulogio aquí La vieron también Es decir Que a la vez también Veían la realidad Que es Que mi tía circulaba por la habitación ¿Comprendido? Soy inspector de utilidades Figuras, eh Que habré escuchado cosas raras, eh Pero eso no cae de hoy Está clarísimo Lo que ustedes vieron en el sillón Era una imagen inexistente Ah... Ya... Pues Emilio ¿No ves lo que le pasa a mi primo Leodoro? Que estaba jugando con unos críos Que dijeron Tonto el último Que fue el último Se ha quedado tonto para siempre Pues esto es lo mismo, Emilio Esto es lo que te está pasando a ti No me cansaré de elogiar a su señora Palomos Oye ¿Por qué no jugamos a que me matan otra vez? No, no, no Yo con su permiso, eh Me marcho el coche Venga, caballero Que no, que no, eh Que no, de verdad Que yo Que me supecino por cualquier cosa, ¿sabes? Pero oye No se preocupe Que se me supe, de verdad Yo necesito algo Y yo les aviso Venga, por favor No, cuidado con el hielo Que resbala, eh Ah, sí, sí Todo Vale Entonces, queridos palomos Vale ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tal, eh? ¿Estás bien? Yo sí, yo genial, eh Venga, chao, chao Hasta luego, chao Ay 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 Mi madre Sí, no era mi madre Ay Me acabo de acordar mi mi madre Ay Es que la hemos dejado tan enferma en casa Verdad virtud Pobrecilla Ay, pobrecilla Con lo bien que me cago Con COVID, la pobre ¿Con qué? COVID Ya llegaremos a eso Bueno, si nos disculpáis Los abrigos Que nos tenemos que ir Sí, los abrigos Los abrigos Los abrigos ¿Se van a ir ustedes sin cenar? Sí, la cosa No se preocupe, eh Don Alberto Que nosotros ya vamos hervidos, eh No pasa nada Es una pena Todo esto, pero No van a encontrar ningún coche Buena mujer Que yo soy de Burgos Que estoy acostumbrada Y no se preocupe, eh Que nosotros andamos Nos encanta andar además Con esta nieve Aún mejor Y no se preocupe, eh Que esto ha sido un ambiente maravilloso Una velada encantadora Pero bueno, señor Señora ¿Estamos tan seguros? Sí, que sí Que estamos seguros Y eso, que ya conocemos el camino Y que no nos vamos a preparar, eh Que no, venga, vámonos, Emilio Hasta luego, eh Vaya un teléfono Que te cuide mucho Vale Y ahora funciona el teléfono No puede ser Tú y tus crímenes perfectos Eso no cabe más que en la cabeza del todo Déjame ya, Serafina Nos ha convencido, Alberto Nos van a denunciar Pero ¿cómo se van a convencer Con la excusa que le vente? De verdad No nos van a denunciar A ver Elisa Mete en una maleta Todo lo que haya de valor Todo lo que se pueda vender En un par de horas Al un transoceánico de bala Habrá que andar Pero andaremos ¿Y yo? Te vienes con nosotros Y ahora mismo voy a ocuparme De tu hermano ¡Elisa! ¿Este abrigo de quién es? No sé ¿Qué abrigo? No es de los palomos Se llevaron los suyos, ¿verdad? Claro Pero tan loco iba el pobrecito Inspector de Utilidades Que se ha dejado el abrigo Se va a helar El pobre hombre Bueno Escúchame bien, Serafín Necesito que cojas el abrigo Y que nos esperes En el cruce de la calle principal Solo el abrigo Ni un traje Ni el más mínimo bulto ¿De acuerdo? De acuerdo Perfecto Voy a poner el abrigo ¿A todo? Sí, todo lo que había algo Daría algo Se había volcado los cajones De acuerdo Me aconsejo al final Prefiero quedarme contigo Mira, Elisa Si todo hubiese salido bien Ahora mismo Los palomos habrían sido acusados De homicidio imprudente Y tendríamos la fortuna De esta mujer En nuestras manos Ha salido mal Necesito que me obedezcáis Sí, Alberto Entiérrala de una vez Parece que se va a poner onda Vamos allá Hay que ver lo que viaja Hasta anciana Si es que siempre la cambian de sitio A ver el jardín Y ahí va el loto con el pico Claro, ahora todo tiene sentido Son dos hermanas Una asesinada por ellos Y la otra la que hemos visto ¡Viva! Ay, si está acabando Un agujero debajo del cobertizo Claro Como tenemos cara de tontos Ahora encima Tienen que esconder el otro cuerpo Sí, yo sé que no somos tontos Mira, voy a llamar Y ya está Ah, mira Señal y todo ¿Pero a quién vas a llamar tú? A la policía ¿Pero para qué vas a llamar a la policía? Lo mejor es salir huyendo Lo mejor es la policía Ay, vale Pero dilo todo claro Y con buena letra Sí, tranquila Y ahí está tal loro Anda ¿Sí? Hola Ah, sí, hola El 091 Sí, 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 sí Felices inocentes Sí Y felices pascuas Hombre Sí Mire, usted Llamaba para denunciar un asesinato Sí, hombre Sí Que no es una inocentada Mire, usted La muerta Justo resulta que es Es la Mire, sí Soy yo otra vez Sí Sí, sí, sí Es que mira Acaba de pasar con un pico el asesino Creo Sí Sí Sí, sí, sí Sí Ah, mire Es que el asesino es el jefe de mi empresa Sí Y resulta que la que ha matado Es su tía Su tía Sí Sí Que sí hemos discutido evidentemente Claro que hemos discutido evidentemente Muy fuerte Sí Ah, que ¿cuál es mi nombre? Ah, pues mire Yo se lo digo encantado Sí Sí Mire, mi nombre es Emilio Palomos Sí Que no es una broma Sí 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 Que ¿dónde está la casa? Virtudes Tú que te orientas mejor Anda Hola Hola, ¿eh? Sí, yo soy Virtudes Palomos La mujer del marido Eh, sí ¿Tienen ustedes coche? Vale Muy bien Pues tienen ustedes por la carretera de Torre Lodones Sí, pero dirección a Coruña Vale Van a ver un árbol que tiene una señora con el pelo cardado Pues sigan ese árbol Luego gira a la derecha y van a ver un cartel Que dice Peligro de muerte No pasar Pues ustedes pasan Que no pasa nada, ¿eh? Que es que hay una granja ahí al lado Y seguramente el dueño lo habrá puesto Pa' que no le roben las gallinas Gira usted a la izquierda Y luego irá A una plazoleta donde están todos los novios Los EAS 600 No se acerque y que pican Pican rápido, ¿eh? Bueno Sigue el resto Y ahí van a ver un lago esplendoroso Con un... ¡Viene! Sí, sigo aquí Escapaz a un asesino Vale 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 Van a ver un lago No... No se caigan en el lago, ¿eh? Bueno Le bordean Siguen para abajo Y a la izquierda está una casa Esa es la casa, ¿vale? Aquí he contado si parece un safari Sí, también pueden tirar por la cuesta de San Vicente Pero es que no tiene misma gracia Ay, por favor Señores Venid rápido Que como nos pille el asesino Nos mata, ¿eh? Nos mata AAAAAA No sé qué estoy haciendo AAAAA ¡Puacho! Oye, hola don Alberto, eh, mira que tiempecitos ha quedado, que talo Nos habíamos acuducado, ¡Levántese, parado! Lo han oído todo, ¿no es eso? ¿A quién llamábamos? A mi madre, a mi madre, sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Usted lo ha querido, ahí lo tiene. Y ustedes no eran más que una magnífica cuartada. ¿Y qué más? Nada más, por Dios, no hace falta, ya conocemos el camino. Sí, sí, que nos vamos a casa, ¿eh? ¡Exacto! ¡Nosotros de aquí para los otros, porque de aquí no va a salir vivo! ¡Corre, Emilio, corre, Emilio! ¡Ah! 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 ¡Te envidia de mi vida! ¡Ah! ¡Si ya te dije yo que no podíamos hacer vidas de sociedad! ¡Hala! ¡A tu padre vas a matar a tu padre! ¡Por el camino me vas a matar! ¡Hala! ¡A ver a la muerta! ¡Ah! ¡Ven, no! ¡Es problema santo! ¡Abre la puerta! ¡Te envidia de mi vida! ¡Te envidia de mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Pues que se ha desvalado y se ha abierto la cabeza contra el hielo y... Yo no he hecho nada. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡La madre que te pasa! Mira que no ha cenado este tío. Y eso con amor cenado. No ha cenado, eh. Ya, te digo. Aparcado. ¡Ay! ¡Táun vive! ¡Emilio! ¡Voy a llamar a un médico! ¡Emilio! ¡Emilio, acérquese! ¡Vamos a ver, Emilio! Si usted llamó a la policía... A esta no le libra a nadie. A usted le condena la muerte por asesinato. ¿A mí? ¡Pero si fue usted el que mató a su tía! Y encima nos lo quería cargar a mí y a mi esposa. ¡Que sí, cariño! ¡¿Cómo se tiene tanta cara?! ¡Emilio! ¡Emilio, cariño! ¡Déjalo ya! ¡Que ha colgado el aparato! ¿Qué? ¡Que se ha muerto! No, no, no puede ser. Se ha muerto. Está claro, se ha muerto. Se ha muerto. Y eso por tu culpa, ¿eh? ¿Puerto? Y eso por tu culpa. Condena por... Yo me voy a Guadalajara con mi tía. No, 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 no. Tú no te vas ni a Guadalajara ni a Guadalajaro. Tú te quedas aquí. Caza a tu nombre de la policía. Sí, es... ¡Que eres tonto! No solo nos echan a esta vieja, sino también a este. ¡Que eres tonto! ¡Tonto eres! No sepa qué tienes que decir tu nombre de la policía. Tienes que decir todo hasta dónde vives. Marío, pa' esto. No, no, ustedes perdonen. Me abrigo. ¡Don Eugenio, pase, pase! No, 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 eh. Me dan mi abrigo ya, sí. ¡Ah, sí, hombre! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! Me dan mi abrigo. ¡No, no, no! ¿Se acuerda del contagio visual? Sí. Pues mire usted, que tenemos la parejita. ¡Eh! ¿No? Es siempre aquí, señor. Mire, lo que ha pasado es que me estaba persiguiendo, me intentaba matarse al resbalar y se ha abierto la cabeza contra el suelo. Yo no he hecho nada, por favor. ¿Por qué no me han pillado la, yo qué sé, en la tocha, de verdad? Es que... Sí. A ver, amigo mío, ya hemos llamado a la policía. Peor no podemos estar. No. Pero le van a pillar en su coche y le van a preguntar qué ha pasado. Usted tiene que decir que ha participado en el asesinato. Está tan liado como nosotros. Digamos la verdad. Es que es la verdad. Si no la van a apoyar los dueños de la casa, entonces quién. Pero, Emilio... Mira, yo digo de esconder los cadáveres y huir. Virtudes. Si no hay cadáveres, soy capaz de dar mil y cien, mil y una excusas hasta la verdad. Obedéceme. Vale, venga. Usted me ayuda a tirarse por un patraco que hay aquí cerca y tú limpia todo lo que hayamos tocado. Vale. A limpiar las huellas. Quita las huellas. Te voy a hacer más. Frota que te frota. Frota que te frota. Frota que te frota. Arra la ventana, por favor. Frota que te frota. Arra la ventana, por favor. Arra. ¿Me viene? Sí. Uf. Uf. Frota que te frota. Peñecita. Ahora, ¿no tienes? Peñecita, peñecita. Peñecita, peñecita. Te lo paso. Te lo paso. Ay, la que nos ha liado. Ay. La policía, señor. Ay, me dijo Eugenio que está aquí. Ay, la poli, la poli, la poli. Ay, la poli, la poli. La pateó la poli. Joder con la vieja. Chía. Sí, sí, ya voy, eh, ya voy Policía, hombre, sí, que sí, que sí Joder con la vieja La vieja, la vieja, la vieja La vieja Que ya voy, que ya voy ¡Hombre! Perdón usted Es que me estaba poniendo la bata y las zapatillas Disculpe, usted no lleva bata Ni zapatillas Bueno, pero es que me las estaba poniendo Ya, ¿me va a dejar usted pasar? ¿O me va a cerrar la puerta en las narices? No, 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 pase usted Anda, y siéntese, y siéntese ahí, y siéntese ahí, ¿eh? Véase, véase Gracias Cuando usted llamó, estábamos en el paseo de Extremadura y ha sido posible venir con relativa rapidez Ah Y bueno, ¿dónde está? ¿Quién? ¿El rey Faruk? Ay, pues en Roma no se la vida, padre Mira usted, porque tiene mucho dinero Y yo le he dicho muchas veces que no haga esas cosas No, 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 el asesino ¿Qué asesino? Pero aquí no se ha cometido un asesinato y el crimen ha llevado un pico Mire, señora, aquí el único que tiene un pico es un obrero que lleva dos años intentando arreglar esa calle según el plan de desarrollo, ¿eh? ¿Usted no llamó por teléfono? ¿Yo? ¿Yo no? Pero, ¿usted quién es? La criada ¿Con ese, con ese traje? Hombre, si lo llevara peor sería la señora ¿Y quién vive aquí? Pues no lo sé Pero, ¿pero cómo no va a saber usted quién vive aquí? Bueno Si es la criada Soy una criada muy poco cotilla ¿Esa usted la pagará alguien? Sí, un señor ¿Qué es? ¿El dueño? Sí El dueño, sí, se llama Pichichi Oiga Que sí, hombre Que sí, que a mí me llaman por teléfono y me preguntan Oye, está Pichichi No, pues dígale a Pichichi que me llame luego Yo limpio la casa, me dan el dinero y me veo la mía Y está rica, vente, ¿eh? Entonces No le importará que registremos esto un poco Bueno, pues Pues no Pues claro que no, claro que no Venacio Registra el jardín, por favor Está más que comprobado Hace 15 minutos se realizó una llamada Desde este teléfono Un hombre y una mujer Oiga, señora Le voy a decir lo que se hace con los encubridores Se les ponen unas esposas Y se les manda a la cárcel Así que cuénteme todo lo que sepa Y pronto que me espera un cachopo en casa Yo digo que será por los cerdos ¿Qué cerdos? El señor Comercializa con cerdos en Palencia Ya sabe usted que en España el tema de los cerdos Da mucho dinerito Bueno, con que le he visitado a un chino Que era un amigo de señor de Vitoria Con que un día lo amenazaron ¿Al de Vitoria? No, al chino Ya sabe usted que los chinos tienen mucho problemita con las matemáticas Con tanto dinero Vaya, que a ella no le sentó muy bien Porque ella tiene muy mal perder Y ojo con ella Disculpe, ¿quién? La mujer ¿Del chino? No, hombre, del de Vitoria Vamos, que se pusieron del de Vitoria Y el chino a pegar a un inglés ¿De dónde ha salido un inglés? Hombre, pues un inglés Ha salido que era el primo hermano del cuñado de la novia del chino ¿Engrana usted o no engrana usted? Bueno, que el chino se empezó a poner nervioso Y el inglés empezó a dar patadas a los cerdos en la estación ¿En la estación de Atocha? ¿Cómo va a ser la estación de Atocha? Hijo de mi vida En la estación de Oviedo Que está al lado Ay, que si esto me debe uno Que si esto me debe otro Patatín, patatán Los cerdos se escapan Y aprovechando que el Madrid se está jugando Mete un gol A la Madrid, a la Madrid Buah, no sabe usted la que se ha robado Ay, por favor, señora, pares ya Pero, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? Que se hallo de calchanduvine antes de nacer Bueno, no, antes de nacer No, porque no estaba viva Sino desde muy pequeñita Ay, esperancio Por favor, vamos a revisar la cocina Me va a dar un patato Esta señora no se calla ni debajo del agua Ay, por favor Qué amable Que los policías Mire, que le dije al barranco ¿Estaba demasiado nervioso? Claro Como para hacerme encima de un taxi Que había parado No va a las piernas Que tira que hiciese Que encima debe ser el único taxi Parado en toda la zona Si no nos vio Como que no vio Si se nos puse a perseguir No está aquí No, nos salió la pista Hay que deshacerse de la vieja Virtudes Que la habéis decapi... ¿Qué? ¿La has arrancado el corazón? No, ¿decapitada? Virtudes, no te entiendo No lo has sabido usted Virtudes A ver, y no salgo, por favor ¡Ay! El señorito Y el amigo del señorito, mire usted el señorito Mira, los señoritos se van a sentar en ese sofá Que hay ahí, que es muy bonito del señorito Y el señorito del amigo del señorito Mire usted, señor Policía El señorito Muchas gracias, señora ¿Dónde estaban ustedes? Tirando un cuerpo, digo Un cubo de basura Sí, 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 es que como ahora no pasan ¿Es su criada? Pues... ¿Sí o no? Como si lo fuera, eh ¿Y usted es amigo suyo? Sí, claro, compañero de facilidad Bueno, pues les voy a contar algo Hace ya 20 minutos Se realizó una llamada Desde este teléfono Hablaron de un asesino que llevaba un pico Hablaron también de una vieja Perdón De dos viejas Además Dijeron que ¿Se puede saber qué les ocurre? Nada, nada, nada Pobrecito, eh Es que esto de los asesinatos Le entristece mucho Además, en cuanto que se acuerda de su mujer ¿Por qué? ¿Murió? No, porque sigue viva Pero usted tranquilo, eh Que en cuanto que comprenda que llorar es peligroso Se calla, ¿verdad? Ya Vamos a ir al asunto principal ¿Qué pasaba con los cerdos? Ya, ¿qué cerdos? Los que usted manda a Palencia Mira, eso es gracioso, eh ¿Y el chino? Ah, Chang Kai Che El muy buen tipo Sí, sí El amigo del señor de Victoria Mire, amigo mío Le voy a contar la verdad Esa de ahí no es mi criada Es mi esposa Y este señor de aquí Antes estábamos bebiendo Unas copas Se puso farruco Y dijo ¿A que no te atreves a causarle Una inocentada a la policía? Y yo dije A que sí Él dijo A que no Y a que sí Y ¡tas! ¿Quieren coger unas mantas Y acompañarnos? ¿A dónde? ¡Nos vamos a Gijón De fiesta! ¡Vamos! Amigo mío, amigo mío Soy amigo Del señor Carmen El comisario Mi médico me dice Que con el frío Se arregla todo Así que nos vamos de aquí Y no ha pasado nada Usted tranquilo, ¿eh? Vámonos fuera A hablarlo Mejor vamos al comedor Sí, sí, sí Sí Hay una estufa de butano Maravillosa Ya verá cómo calienta Y a ver si explota Y nos lleva a todos Por delante, ¿eh? No toque esa puerta No, no, no Amigo mío Oye, a ver si miramos Dónde tiramos las cosas, ¿eh? Usted, sí, usted Que les he visto por ahí Correteando Hay que ver, ¿eh? Vaya susto me han dado Madre mía Disculpe Sí Qué ancianos estos señores Es un muerto Y por cierto Pues venís conmigo, ¿eh? Que ya me conozco yo a la policía Y seguro que dicen Que la he atropellado yo Vaya cómo son estos de la policía, ¿eh? No, hombre, no, ¿eh? No, hombre Mala gente Muy secos Además tienen muy mala uva Que no, que no, que no No, no, que te llevo Que son los mejores No, no, los rusos, los rusos Me refería, perdón Y por cierto Eh, hay que ver, ¿eh? Hay que ver Viva España Viva España, hombre Viva España Viva España Vale la Madrid ¿Quiere usted sentarse? Sí, por favor También, siéntese Siéntese, por favor A ver que me aclare Estos dos señores Tiraron el cadáver de un hombre Sí ¿Sobre su taxi? Correcto No, no, no Hombre, se lo está imaginando ¡Cállese! ¿Dónde está el cadáver? ¿Qué cadáver, hombre? Aquí no hay ningún cadáver, ¿eh? Nosotros estábamos jugando Como ya le dije ¡Anda! Mi zapato Tengo el otro en casa Creía que yo lo había perdido, ¿eh? Se queda muy bien, ¿eh? Sí Como le he dicho Ya es una broma todo esto ¿Quiere usted levantarse? Amigo mío Si termina ya la paciencia ¡Levántese! Y ustedes también Oiga, oiga ¿Con qué? Con maquinilla eléctrica siempre No, que con... ¿Que con qué la mató? Que yo no he matado a nadie, amigo mío Ah, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un maniquí? Vamos Se viene usted conmigo a comisaría No, hombre, no Que no somos culpables Los señores de esta casa mataron a esa mujer Y es que tenían dos Bueno, pues mediante el juego de los crímenes La parecida fingía que la habíamos matado nosotros Pero no, ¿eh? Quitaron la parecida Pusieron la original Y los palomos a la casa ¿Quiénes son los palomos? Este y yo ¿Y aquel de allí? Bueno, este como si le fuera Es que se le estropeó el coche fuera Vino a por unas cadenas Y se vio metido en el lío ¿Y el que tiraron encima del taxi? Ah, ese es el jefe de mi empresa Ya sabe El que orquestó todo esto Con su esposa y su tía Amigo mío Nosotros no hemos matado a nadie Por favor No Él se cayó solito Y se tropezó Y se abrió la cabeza Así es Basta, basta Andando Usted Delante Amigo mío Por favor ¿Sí? Hola, cariño Sí, sí Soy Alberto Sí Es que estoy un poco constipado Sí, 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 sí Ah, que venís ahora Sí, sí, sí Coged un taxi Sí Sí Sí, hay interferencia Ya lo sé Esta nieve Sí Que venís en cinco minutos Perfecto Muchas gracias Hasta luego Tranquilice Que sea, amigo mío Vale Eran la señora de la casa Y la otra vieja La viva Que vienen para acá Las podrá usted cazar, hombre Oiga Ay, es nuestra última oportunidad Por favor Concedernos la Pero no sean estúpidos Si aunque sea Todo sea como ustedes dicen En cuanto ellas se percaten de la situación Si es que son las asesinas Lo van a negar todo Vénganse ustedes conmigo Dejamos a Venancio interrogándolas Oiga, eh, yo ¿Qué quiere usted? Que si puede llamar a mi mujer Para decirle que ella no la llegará a tener más o menos Seis años de un día Venga, llame Sí, llame Espere Tengo un plan estratégico, Emilio El policía tiene razón Si ellas vienen y se percatan de la situación No van a hablar Pero ¿y si las hacemos hablar nosotros? O mejor ¿Y si hablan ellas sin que nosotros las digamos nada? Cierto, es que Jalio te traes entre manos Emilio, ¿por qué escondiste a la vieja? Por miedo Señor de utilidades ¿Por qué tiro el cadáver en el taxi? Pues por miedo Porque va a ser Hombre Todos aquí tenemos miedo Y seríamos muy tontos Si no aprovechamos el miedo de ellas también Ay Policía de mi arma hermosa Virgen de mi corazón Por favor, concédenos esta oportunidad gloriosa Del alma del Espíritu Santo Amén Es nuestra última oportunidad Por favor Lo que ha dicho Estoy perdiendo la palencia con ustedes Estoy bastante cansado Pero la verdad es que también Su esposa me hace bastante gracia Así que Es así ella Voy a contenderles cinco minutos Por el de un poco esta noche Ay, gracias policía hermoso Qué guapo eres No sea me felicidad Ustedes me van a responder de ella No, yo no Yo lo único que quiero es llamar a casita Ya está Pues ya me denomé Vale, vale Vale Vamos a preparar nuestro Venga, tínala Vamos Antonia Antonia, sí Oye ¿Te acuerdas que te he llamado antes? Sí, por lo de las cadenas Sí, que ya no hacen falta, eh Me lleva un amigo en coche Sí, el señor Fidel Castro No, el señor Fidel Castro Que no, que no hay inocentes ni porras Que no Que no Manda a mí abogado para la Dirección General de Seguridad Esa, sí Que se presente rápido Que no hay inocentes Venga, buenas noches Vaya nombrecito Ya ve usted Me ha quitado una de ascenso Ay, Fidel Castro Venga A escondernos todo el mundo Tú Al comedor Que irrita mucho Hola, tú ahí detrás Que no, si intentan algo Que no intento nada Solamente que escuche Por favor, cóndese ahí Vamos Venga, Emilio, llévatelo, ¿eh? Sí Ah, espera, cariño Ah Que guapa Puedo ver Alberto Si Rafinha está esperando Vamos a hacer el coche Todavía no se enterraba a la hostia Alberto ¿Qué? Dios santo, no Tía, yo no fui Fue el que te hizo estrangular Él necesitaba tu dinero Yo Le quiero Y haría lo que fuera por él Déjame Por piedad Lo ve Lo está viendo Ala ¿Entonces? Ahí está, señora ¿Cómo que está ahí? Pues su tía ¿Quién va a ser? ¿Y Alberto? ¿Y mi marido? Ha muerto Ha muerto, señora ¿Por qué nos elegiste a nosotros? Alberto decía que ustedes eran tontos Que ni se darían cuenta De que los que estábamos utilizando Para encubrir nuestro crimen Suélteme Hablaré Los pobres no son culpables de nada Venga Andando, despacito Venancio Que no se te escape La del coche Enhorabuena, señora Ay, de nada Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, señora ¿Quieren venir a dejar los domicilios Con nosotros? No 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 Salimos nuestro propio medio de locomoción Gracias Gracias, señora Gracias, señora Adiós, señor Adiós Buenas noches Buenas noches Cachorro 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 Ay, ay Qué mujer más maravillosa tengo Es que lo sé, es que lo sé Sí Ay Ay Maravillosa, ¿verdad? Es que hay, eh Sin entusiasmarse de algún genio, ¿eh? Eh Ay Emilio, ¿sabes de lo que me da cuenta? ¿De qué? De lo fácil que es matar a alguien Y echar la culpa a otro Y sobre todo si es español, ¿eh? Porque hay que ver que fácil es matar a un español en este país, ¿eh? Ya la has visto, cariño Ay, venga Nos vamos pa' casa ya, ¿eh? Me he llevado esta ropa porque ¿Quién sabe para qué la puedo volver a necesitar? Vámonos Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!